Algo para recordar Y hoy en Algo para recordar Un material del año 1976 Se llama Gal Canta Caimi Es un álbum de la cantante Gal Costa Como les decía, lanzado en el año 1976 Es un álbum que cuenta con la participación de músicos como Yao Donato, Roberto Menescal, Dominguinhos Gal Canta Canciones de Dorival Caimi Esto es lo que se logró Año 1976 Sin lugar a dudas Algo para recordar Aquí está 2 de febrero Dia 2 de febrero Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro Pra salvar e emanjar Eu mandei um bilhete pra ela Pedindo para ela me ajudar Ela então me respondeu Que eu tivesse paciência de esperar O presente que eu mandei pra ela De cravo de rosa E vindo Chegou 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 Afinal que o dia dela Chegou 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 Afinal que o dia dela Chegou Dia 2 de febrero Dia de festa no mar Yo quiero ser el primero para salvar y hermanjar Dia 2 de fevereiro, día de fiesta en el mar Yo quiero ser el primero para salvar y hermanjar Yo mandé un billete para ella, pediendo para ella me ayudar Ella entonces me respondió que yo tenía paciencia de esperar El presente que yo mandé para ella de cravos y rosas Vendó, llegó, llegó, llegó Afinal que el día de ella llegó Chegó, llegó, llegó Afinal que el día de ella llegó Dia 2 de fevereiro, día de fiesta en el mar Yo quiero ser el primero para salvar y hermanjar Dia 2 de fevereiro, día de fiesta en el mar Yo quiero ser el primero para salvar y hermanjar Yo mandé un billete para ella, pediendo para ella me ayudar Ella entonces me respondió que yo tenía paciencia de esperar Presente que yo mandé para ella de cravos y rosas Vendó, llegó, llegó, llegó Afinal que el día de ella llegó Chegó, llegó, llegó Chegó, llegó, llegó Afinal que el día de ella llegó Chegó, llegó, llegó Afinal que el día de ella llegó Chegó, llegó, llegó Afinal que el día de ella llegó ¡Gracias por ver! Algo para recordar